¡Estás en el lugar correcto! ¡Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast! El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento. Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 351. Les habla Defa, amigos, y estoy muy feliz de estar con ustedes de nueva cuenta aquí en su podcast favorito de videojuegos y entretenimiento. Les tenemos de nueva cuenta un programa sumamente cargado de información, de cosas que hemos estado jugando, de cosas que ya vimos, etc. Y para todo eso, me acompaña cada semana, aquí el staff de Atomics. Saludo primero a mi querido, Robo. ¿Cómo estás, Robo? ¿Qué onda, Defa, Sebas, gente de Atomics? Pues yo contento y emocionado porque ya vi por ahí que Sebas se lanzó a ver Batman. Entonces, pues yo sí quiero saber qué tal está la película. Digo, ya hay un par de críticas, pero... Me muero por ver esa madre. Spoilers, no se la puede perder. No vamos a dar spoilers de la peli. O sea, pueden quedarse a ver las... Sí, sí, para nada. Sin problema. Igual la próxima semana ya hablamos con un poquito más de spoilers, ya que la hayamos... Ajá, o sea, los mortales, ¿no? No, como se llama, los mortales que vayamos. La gente de prensa aquí. Porque sí ya sale este fin de semana, ¿va, Sebas? Sale el 3, que es este jueves. Se estrena. Ajá, ok. Yo voy, yo creo que viernes o sábado, algo así. Y ya tiene rato que no voy al cine. Yo chance y la voy a ver otra vez. Sí, me imagino que sí. Pero bueno, también saludo acá a Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Estoy muy bien, Efra Rodolfo. Que también viene llegando de haber jugado Pokémon Go. Sí. ¿Y juegas Pokémon Go? Porque no es como jugar, ¿no? Es más bien... Raspar una pantalla. Ajá. Sí, ¿no? Sí, vengo de como mencionaste, de Monterrey. Sí. Con las piernas hechas trizas por todo lo que camine. Caminar allí, que fue un parque fundidora, ¿verdad? Porque fundidora, sí. Pero el problema fueron muchas horas de caminar así. ¡Hala! Bueno, hiciste pierna. Igual ahorita Sebas nos estará contando cómo le fue. Y de Batman, repito, en la sección de cine vamos a estar platicando de la nueva película. Sobre los highlights, amigos, precisamente, pues les traemos... ¿Qué juegos salen en PlayStation Plus próximamente? Anunciaron nueva lista de juegos de PlayStation Plus. ¿Ahora sí son los de marzo, Sebas? Exactamente, los de marzo. De PlayStation Plus. Por ahí Nintendo hizo una compra. Por supuesto, ¿no? Del tamaño de lo que ha sucedido en las últimas semanas, tanto con Play como sobre todo con Xbox. Por ahí tuvimos Pokémon Presents, domingo en la mañana, precisamente, que fue el Pokémon Day. Hubo noticias ahí importantes, justo a las 8 de la mañana que fue este evento, ¿no? Por ahí se anunció que la Lola Version llega a Pokémon GO, ¿no? No sé qué signifique bien eso, pero... Hay Pokémon, bueno, ahorita vamos a hablar bien. Imagino que es noticia, güey. Nueva generación de Pokémon, que el pinche evento ese de Pokémon Presencia iba así de no mames que nos hicieron levantar. Ahora, güey, por esto, pero bueno, no, valió la pena, creo yo, por el anuncio de la nueva generación de Pokémon. Este año hay otro Pokémon. De España. Abrimos el año con Pokémon. Vamos a cerrar el año con Pokémon, ¿no? Está muy cabrón. Por ahí un update de Arcus, de Legends, ¿no? Por ahí se anunció al respecto. Y en otras noticias, Konami no podría interesarle menos Silent Hill. El que tiene esperanza de un nuevo Silent Hill, ya con lo que sucedió, no les voy a contar exactamente qué para que se queden a ver la nota, pero ya con lo que sucedió estos días con Silent Hill y Konami, nos queda más que claro que no está ni cercano un nuevo Silent Hill, ni un remake. Nada de Silent Hill está en el horizonte. Entonces, patinetes de Silent Hill bien. Una auténtica pena. Y Game Pass. También anunciamos nuevos juegos de Game Pass, que por ahí hay unos highlights, creo que interesantes, de los cuales vale la pena hablar. En la sección de que hemos estado jugando esta semana, amigos, Gran Turismo 7 ya está disponible en nuestra reseña de Gran Turismo 7. Les voy a estar contando más sobre este nuevo juego de los PlayStation Studios, esta nueva exclusiva de la plataforma de Play. O sea, va a haber enojados, ¿no? Se van a quejar, yo creo que, algo de la niebla. O va a haber una caída de Frame Break después de 18 horas de juego y se van a quejar de eso. Algo, algo van a encontrar. Pero bueno, como siempre sucede, ¿no? Que se lanza un nuevo juego exclusivo de PlayStation. Y, como les decíamos, en la sección de cine, hoy Sebas nos va a traer por ahí sus primeras impresiones de The Batman, que ya la vio. Ya pronto van a poder checar por ahí nuestra reseña en el sitio. Y que van a poder ver, repito, esta sección sin ningún tipo de problema. No va a haber ninguna clase de spoilers. Sebas ya se comprometió. Si hay algún tipo de spoilers, habrá consecuencias legales en su contra. Así ya, ¿no? Pero bueno, vámonos, amigos. Arrancamos sin más preámbulo con esto que se llama Atomix Podcast 351. Noticias. La mejor información de manera completa, perdida. Aquí, en nuestro bloque de noticias. Y ya estamos de regreso para aquí el primer bloque de Atomix Podcast 351 de abril, los usuarios de PlayStation Plus tendrán la oportunidad de descargar cuatro juegos en total. Estos son Ark, Survival Vault, que es este juego de dinosaurios en donde la secuela va a aparecer. Vin Diesel. Vin Diesel, exactamente. Está disponible para Play 4. Luego está Ghost Runner, que es exclusivo de PlayStation 5. Es este juego de... Ese lo jugó Rodo. Ese, ¿cómo está? Y Rodo. Jugó Rodo, a ver. Está chido, ¿eh? Medio me llama la atención. Es como Mirror's Edge, ¿no? Ajá, sí, Andal es como Mirror's Edge, pero también tiene como este... Creo que el Highlight, más allá del Parkour, ajá, es como el sistema del combate. Tienes como esta espada y es un combate muy, muy preciso en donde un golpe ya te mata. Entonces tienes que dominar el tema de los parries, del bloqueo, tienes diferentes habilidades. Está muy padre, la verdad. Yo lo voy a volver a jugar porque lo jugué en PC, pero quiero jugarlo en Play 5 ya en 4K con el DualSense. Ajá, ya es versión nativa, ¿verdad? Sí, nativa de Play 5, sí. Pero es importante mencionar que la gente que lo tiene en Play 4 no podrá hacer el upgrade a Play 5. Ah, no, esta versión, no, para nada. Es puro Play 5. Luego está Ghost Legends, perdón, Ghost Tsushima Legends, que es la versión multiplayer de Ghost Tsushima, que la verdad, pues está bien. Yo nunca la probé, tú. Está interesante. O sea, no está en nada del otro modo, es un multiplayer de PlayStation 5 bastante normal. Sí. Pero vale la pena. Basado en el maravilloso gameplay de Ghost of Tsushima. Sí, es lo interesante, ¿no? Esta es una para Play 4, Play 5. Muy bien. También se puede mencionar que la gente que tiene la versión digital de Ghost Tsushima Director Scott no podrá descargar este juego porque se habían incluido ahí, ¿no? Ya lo tienen, güey. ¿Para qué habrían? Ya lo tienen, ajá. Y por último... Qué rara nota ahí de Sebas, pero bueno. Es lo que mencionaba Sony ahí. Ah, lo ponía Sony. Ajá. Y este... Por último, tenemos Team Sonic Racing para Play 4, que digo, creo que es el peorcito, ¿no? De los tres juegos de carreras. Pues yo está culerísimo, Sebas. Porque estás siendo mable con el juego, güey. Sí, es el último, ¿no? Fue el último que salió, ¿no? Sí, sí. Está terrible, güey. Está culerísimo. No confundir con Sonic Racing Transform, que sí está bien chido. Sí, sí está bien chido. Sí, este sí está... No, no, mami. Está pa'l perro. Sí, ese ni se acerquen, güey. Sí, es una mamada que lo estén dando en PlayStation Plus. Y ya. Sí, eso básicamente fue como los cuatro juegos de la situación. Ok. Yo, ¿sabes qué? Igual y pruebo Ghostrunner porque siempre me ha llamado la atención. Y ya si me gusta lo compro porque, no sé, todo este pedo neón cyberpunk... Siempre soy débil, güey. Ese tipo de situaciones. Entonces, a ver qué tal. Pero bueno, ahí está un poquito de los juegos de PlayStation Plus justo para marzo. Y que, pues, siguen sin decir nada de Spartacus, ¿verdad? Por ahí sale un rumor, pero quién sé qué tan cierto era, ¿no, Rodolfo? Es en primavera, ¿no? De precios y fecha, ¿no? O sea, se lanzó como los supuestos precios y las diferentes categorías que va a tener el servicio. Ya medio sabíamos, ¿no? Ajá, pero todavía no hay como fecha. O sea, decían que, sí, justamente en primavera de este año, más o menos. Pero, pues, oficialmente no han dicho nada, ¿no? Todo esto es a base de rumores. Sí, no sé. Seguimos sin saber qué onda con todo ese... Pues, chance el siguiente mes o este maño, ya dicen algo. Me imagino que habrá una presentación especial, ¿no? Para hablar de eso. Sí, porque también está el rumor, ¿no? O en un comunicado en el PlayStation Blog, bien X, güey, va a ser... Sí, fue mal por Jim Ryan. Este, eh, clásicos. Mentí cuando hace que no me importaban. Mentí. Ajá. Mentí. Así, literal, güey. Es que sí, ha sido una generación donde no hay a cual irle de más mentiroso, ¿no? En todos los frentes, güey. A cada rato nos están mintiendo, ¿no? Que dicen, vamos a la izquierda y en realidad están yendo a la derecha, ¿no? O sea, está muy cabrón. De los dos, de los tres lados, ¿eh? De los tres lados. O sea, de las tres grandes más todo lo demás de abajo. O sea, sí está muy cabrón. Pero bueno, ahí habrá que ver. Déjenos en los comentarios qué juegos tienen ahí en la mira. O sea, a ver, ¿eh, Rado, que Nintendo abrió la cartera? ¿O cómo estuvo, güey? Sí. O no. Ya ven que está como toda esta racha, ¿no? De comprar estudios. Está de modita. Está de moda. Nintendo no se quería quedar atrás, evidentemente. Y adquirieron a SRDECO, o LTD. Que, pues, no es como esta empresa tan, tan famosa. Pero ha estado trabajando con Nintendo durante los últimos 40 años. Vale, a ver. Entonces, pues, los han ayudado en proyectos como Game Builder Garage y recientemente Animal Crossing New Horizons. Sí. Se dio el comunicado, este, que a partir del próximo 1 de abril de 2022 se concrete ya oficialmente esta adquisición. Actualmente las oficinas de esta compañía se ubican dentro de las instalaciones de Nintendo en Kioto. Entonces, pues, por ahí se puso el... O sea, ya eran de ellos. Ya eran de ellos. Casi, casi, sí. Prácticamente ya eran de ellos. Pero, pues, sí. O sea, como tal, ellos no han desarrollado ningún proyecto en específico. Pero han colaborado en muchísimos que tiene Kioto Nintendo. Entonces, pues, ya fue como que para asegurar esta relación de trabajo, básicamente. Sí. La famosa talacha, ¿no? Que lo platicamos también el otro día, ¿no? Que PlayStation también está como bastante enfocado justo en tener ya bajo su manto, ¿no? Bajo su poder a este tipo de estudios, ¿no? Este tipo de estudios que precisamente se dedican a eso, a apoyo. No tanto a dirigir desarrollos ellos mismos, sino apoyo. Y es importantísimo, amigos, ¿no? En el desarrollo moderno de videojuegos, la cantidad de outsourcing que se hace y la cantidad de apoyo de otros estudios para terminar proyectos más grandes y que luego ni siquiera se les da crédito. Es bien importante, ¿no? Y justo esta compañía, justo a eso se dedicaba, ¿no? A brindar apoyo a Nintendo. Entonces, hay interesante adquisición. No creo que Nintendo vaya a abrir la cartera así como muy fuerte, ¿no? La última compra importante que hizo, pues, fue la de Next Level Games. No sé, por ahí la gente decía que Platinum y eso, pero no sé Nintendo, o sea, en qué posición estén, ¿no? Para cerrar ese tipo de deals. Y más que ahorita, pues, los ha demostrado, ¿no? Vamos a tener como dos juegos al mes de Switch. Este, de aquí a que acabe el año. O sea, güey, no es como que, al parecer, no es como que los necesite, ¿no? Sí, y aparte, Nintendo ha demostrado que si va a comprar un estudio, primero tiene que trabajar varios años junto a ellos. Sí. Por eso, tiene mucho la idea de que Platinum, sí, ¿no? Sí, es más conservador que Play en ese asunto, ¿no? Ajá, pero yo no le veo que vaya a comprar otro estudio. O sea, lo único que, así importante que se perfilaría, pues, es Platinum, ¿no? O sea... Sí, pero no creo... Así importante, importante. De ahí en fuera, híjole, güey, no sé, como que cuesta más trabajo pensar, ¿no? En otro... Se compra la WayForward, ¿no? Ah, podría ser, güey. No, no, no. Con WayForward tienen muy buena relación. Sí. Podría ser, pero bueno, ya que acabe lo de las pinches adquisiciones, qué hueva, ya, güey. Ya, sí que sí, es normal. Sí, pero bueno, ahí está un poquito de ese asunto. Y siguiéndonos con las noticias relacionadas a Nintendo, pues, bueno, que más bien tienen que ver con The Pokémon Company. No mezclarlas, ¿no? En realidad no son una misma empresa. O sea, pues, el domingo, muy temprano por la mañana, 8 de la mañana, tiempo del centro de México, porque era el Pokémon Day, ¿no? Se celebró un nuevo Pokémon Presents, que es básicamente un Nintendo Direct, nada más que enfocado en totalmente en Pokémon. Se dieron varios anuncios, la neta ni para mencionar. Digo, está lo de, a ver, cómo está lo de Alola, Sebas. O sea, ¿qué significa, güey? ¿Que llega la palmerota esta a Pokémon o cómo? No, es que ya ves que Pokémon GO va liberando generaciones. Ajá. No de golpe, sino poco a poquito. Gradualmente, sí. Gradualmente, exactamente. Hasta el momento ya estaba la generación 6, que es la de Kalos, la de Francia. Sí. Durante el Pokémon Direct anunciaron que Alola, que es la séptima generación, que es la de Hawái. ¿Qué? ¿Sony Moon, no? Ajá, Sony Moon, exactamente. Sony Moon, Ultra Sony Moon. Ya por fin van a estar disponibles en Pokémon GO a partir del primero de marzo. O sea, en estos momentos ya pueden... Ya está disponible. Ya está disponible. Y durante los últimos días, antes del primero de marzo, lo que también lo que referías es que el Executor de Alola, que es esta palmerota gigantesca... Ah, sí, 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 sí. Es la que iba a estar más común. Y sí, o sea, básicamente van a llegar nuevos Pokémon. Eso significa. Go, y ya. Ok, güey. Ok. ¿Y ya? Allí estuvo. Y antes de... ¿Cómo estuvo, Sebas, entonces, el evento este de Pokémon GO? Que era un evento oficial, ¿eh, amigos? Sí. Sí, por favor mencionarlo. Era un evento oficial. Ahí que nos invitaron, ¿no? Sebas se lanzó a Madurea y no nos trajo cabrón checa ni nada por el estilo. Fui al rey del cabrito. ¿Sí? Muy bueno, ¿eh? Qué sabroso. ¿Cómo estuvo, Sebas, el evento? ¿Qué tanto hubo? ¿Cuánto...? ¿Qué tal olía, güey? ¿Verdad que huele a carne seca a Monterrey? Digo, ¿huele a carne asada? Cuando fui, no, porque estaba lloviendo y el aire se llevó lo largo. En la tarde, güey, neta, sí empiezo a oler a carne asada, güey, toda la ciudad. Pero bueno. Me imagino. Estuvo muy, muy interesante. Este fue el Pokémon GO Tour de Monterrey. En general hubo dos eventos en todo el mundo. Primero fue aquí, en México. Ajá. Y un Singapur. Entonces fue algo que atrajo miles de personas de todo el mundo. Había japoneses, había gringos. ¿Ahí en Monterrey? Ahí en Monterrey, o sea. Órale, güey. Y gente súper clavada, no solo de Monterrey, por ejemplo, de una familia que tuvo como 5, 7 horas de viaje en carro para llegar a Pokémon GO. O sea, estuvo muy, muy bien, miles de personas, te digo. Lo más interesante es que hubo una partecita de una tienda de Pokémon Center. ¿Y eso cómo estaba? Porque Juanem también andaba por ahí y me dijo, güey, que va a haber Pokémon Center. Yo ya me imagino, güey, su desmadre, pero digo, era un evento oficial. Sí, sí, sí. ¿Qué tal estaba esa madre, güey? Ah, pues, este, bastante sencillo. O sea, cuando piensas en Pokémon Center, esperabas, no sé, una tienda adornada y todo. Acá en el canal tenemos, este, un par de, digo, para que se den idea de lo que sí es un Pokémon Center, tenemos acá un par de videos, uno que hice ahí en Osaka, en Osaka, y otro del mundial, de los mundiales de Pokémon en DC. Entonces, para que se den una idea más clara de lo que es un Pokémon Center, pero acá intentaron trasladar, ¿no? ¿La experiencia? A ver, ¿qué te compraste? Ah, del equipo Rockets. Pero es oficial, bueno, por lo menos es el oficial Merchant, ¿no? Y este, mira, este Marston. ¡Hala! Bueno, por lo menos había Merchant oficial. Ah, mira, un Rhyhorn. Mira, yo tengo uno de esa línea justo acá, ve. Este Hunter. Ah, un Hunter. Es esa línea, ¿no? De los Cuties, de no sé qué madre. Este... ¿El Rhyhorn? ¿No es esa línea? No, porque no es. Ah, no, sí. Ah, puta madre. Sí, ¿no? De los chiquitos estos. Es bonito, güey. Es como un PIT. Ah, mira, por acá tengo el Pikachu de... Este fue del... ¡Uf! Este es el Dizzy, ¿no? Ajá, del mundial de ahí de 2019. El último. O sea, ¿y no vendían todo esto, güey? No, vendían y esos están, güey. Solo hubo un es el modelo de playera. No, la verdad. Tío, solo hubo este modelo de playera fue el único que hubo. Solo hubo peluches. O sea, no hubo nada. Así como, uf, la verdad. Sí fue una pequeña decepción ver este... Sí, ¿qué oportunidad tan desperdiciada? Yo no entiendo, güey, esos. Ajá. Ya, referente al evento estuvo muy padre porque el Parque Fundero es un lugar gigantesco. Muy bonito el lugar. Muy bonito. Tiene museos de fundidoras, museos de cera, un lago. O sea, está muy bien el parque. Y ahí se pusieron a cazar pokémons. Sí, los de Niantic hicieron también un buen trabajo al llevar la experiencia de Pokémon Go al parque. Ajá. Cinco zonas que puedes explorar. La primera era un pequeño laberinto de... Cuando te puedas tomar fotos con Pikachu, Volvas, ahora es Squarrel y Charmander. Ahora tenías una zona de arqueología bastante interesante. Donde en el centro sí había tierra y palitos con fósiles, ese tipo de cosas. Estaba muy bien. El equipo valor, que es la chava de Rocco, estaba muy decepcionante, la verdad. Solo había un inflable de montres y ya. O sea, no había como nada ahí. Ya. Pero luego llegabas a la zona del equipo azul de Sabiduría. Estaba muy, muy bien construido porque se pareció... Había glaciares en el lago, en el lago. Los barandales estaban cubiertos de nieve. Tenías música que te hacías sentir como si estuvieras en una zona fría. Estaba Samuel García ahí. ¿Quién es Samuel García? Es el gobernador. El gobernador de Monterrey. Ah, ¿ahí andaba? Ajá, me topé a Mariana, que es su esposa. Y le dijo... ¡Ah, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ah, es el idiota ese que se toma! ¡Ah, el fofo fofo! ¡Ah, la virga! Y ahí andaba el güey. Ahí andaba. Y su esposa me dijo... ¡No, aquí ando este! ¡Cajando pasositos! ¡Ah, con acento de fresa de regio! Con acento de fresa de regio, ¿verdad? ¡Ah, no mames! Ajá, ok. Y todo el camino acaba en un campo de girasoles, con un saptos ahí, un plazo gigante. ¡Hala! Estaban... Digo, estaban muy bien. Ajá. Ahí hay fotos. Sebas escribió un reportaje. Ahí lo pueden ver en anatomia.bg. Con fotos de las que tomó del evento. E interesante, ¿no? Que se armen en México ese tipo de eventos, ¿no? Normalmente no nos toca. O sea, eventos oficiales. Pues, sí. Estaba platicando con Alm, que es el organizador que trabaja con Niantic. Ajá. Unos co-creadores de Pokémex ya en 1999. Que sí tiene una trayectoria con la serie. Sí. Comentaba que sí vamos a ver más eventos de este tipo. En un futuro. No necesariamente tal vez en México, porque no tenemos que llegar a un evento de Pokémon Safari Tour a España. Que es el primero de este tipo en Europa. Vamos a ver más eventos de este calibre. Muy bien. Ahí está, amigos, un poquito del evento ese. Y continuando justo con las noticias, pues hubo un update anunciado, ¿no? Para Arceus, para Pokémon Legends Arceus. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rodó? O sea, ¿qué trae? Porque lo vi medio sencillo, ¿no? O sea, está como simple, según yo. Pues, más o menos. O sea, realmente es un update pensado para quienes ya terminaron el juego. Porque realmente todo el contenido... Ay, el spoiler-sazo. No sé, que tiraron en el juego. El juego sin algo de su madre, güey. Les valió madre, ¿ah? Sí, pues ya pasó un mes ya de pensar que todos lo acabaron. Pero, pues sí, les digo, es un update pensado ya para quienes lo terminaron. Para empezar se agregaron nuevas requests. Son estas misiones secundarias. Entonces, es un request donde tú tienes que investigar como estos más outbreaks, pero ya con Pokémon Alpha, ¿no? Entonces, una vez... Aquí es importante mencionar que tienes que terminar primero estos requests para poder acceder a todo el resto del contenido, porque hay más. Ah. Entonces, una vez que tú terminas estas misiones, entonces vas a desbloquear acceso a diferentes modos de batalla y en los training grounds del pueblito. Uno de ellos es como este modo de oleadas. Entonces, tú vas peleando oleada tras oleada a ver cuánto sobrevives. Ah, qué chido. Eso suena bien. Ajá. Ajá. También se agregó otro modo. Se llama Path of Solitude. El camino de la soledad, podríamos decirlo. Sí. Donde... Así era un juego, ¿no? Hace poco de él, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ah, no, sí. Sí, voy a incluir así. Sí, Solitude. Ajá. Sí. Acá se llama Path of Solitude. Entonces, tú eliges un Pokémon y vas peleando a través de diferentes batallas, pero son como batallas donde tu Pokémon está en desventaja. ¿No? Entonces, si eliges un Pokémon tipo fuego, peleas contra un tipo agua, por ejemplo. ¿No? Ok. Una vez que terminas estas batallas, se actualiza la entrada de ese Pokémon en el Pokédex con una nueva marquita. También hay otra batalla que se llama Path of Tenacity, el camino de la tenacidad, donde vas peleando contra los diferentes entrenadores que conociste durante el modo historia. Se agregaron también nuevas funciones al estudio de fotografía. Se agregó una nueva... Como muy enfocado el update a combate, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que realmente terminabas el juego y pues ya como que no había mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo me imagino que justamente esto pues ya fue para quienes se quejaban de eso. Y es gratis, ¿no? Y es gratis, sí, sí, sí. Es gratis. Ya lo pueden descargar ahorita mismo. Se agregó una nueva carrera de globitos, más difícil que las que ya había. Se agregaron nuevas berries para que hay las coseches en el pueblito. Y se hicieron cambios a la Ginkgo Guild, entonces ya vas a tener más opciones. Y pues fuera de eso, se hicieron un par de ajustes y correcciones al juego en general, ¿no? El tema de los bugs o de ciertos glitches. Y también... Se va a seguir viendo culero, ¿eh, amigos? O sea, ni se emociona. Ni se emociona. Sí, sí, sí. Y pues ya por último se regaló para todos 30 Ultra Balls, 30 Gigaton Balls y 30 Jet Balls. Hombre, qué buen pedo son, güey. Qué buen pedo son. Tienen que canjearlas con un password. El password es Arceus Adventure. Así, tal cual. Todo junto y todo en mayúsculas. Y para canjearlo tienen hasta el 31 de marzo. Entonces, pues todavía tienen un mes de sorteo. Vale. Ándale, voy a correr ahorita a canjear. Este, ahí está. Y la gran sorpresa, ¿no? Porque hasta ahí íbamos así de ver. Está bien normal el pinche evento este inútil que parecía que nada más habían organizado por el Pokémon Day. Empieza un pinche video ahí de un poli, ¿no? Que andaba como revisando unas oficinas. Que yo primero... No sé que era Detective Pikachu. Ah, que era Detective Pikachu 2. O sea, la peli, güey. Que yo la neta... O el juego, ¿no? También podía haber sido el juego que se ha venido rumoreando. Que yo la neta sí me muero por una segunda peli de Detective Pikachu. El juego estaba medio normalón, ¿no? O sea, estaba medio equis. Los tres. Ajá. Y resulta que no. Resulta que es la nueva generación, amigos. Sí. En Game Freak ya tienen casi listo la nueva generación de Pokémon. Y así se nos dio a conocer. Pokémon. A ver, los nombres y los logos yo no los entendí, güey. Pokémon Scarlet. Sí, y Violet. Y Violet. Y es así de... Normalmente... Son colores que contrastan, ¿no? La Scarleta y la Violeta. Sí. O sea, para empezar, hay varias cosas aquí raras de ese nombre. Yo ahorita hablaremos de los starters que están verguísimas. Creo que son los mejores starters en un buen rato. Me gustaron muchísimo los tres. Pero acá como que se rompieron varias tradiciones. Número uno, se regresa como a temas de colores, ¿no? Que colores son desde la primera generación. Y como que siento que normalmente, como bien decía Sebas, como que normalmente los nombres de las versiones son como cosas que contrasten, ¿no? Que sean como de un mismo grupo, pero contrarias. Sí, como blanco y negro, ¿no? Exacto. Ah, pues sí, Black and White también fueron colores. Pero bueno, y acá como que Scarlet y Violet sí son colores como contrarios, güey. No sé. Es que está raro, ¿no? Porque pues Pokémon Shield ya era como que rojizo, ¿no? Y es que normalmente también se hace alusión a hacer algo azul y algo rojo. Y véanlo, siempre es así. Hasta en X y Y, X era la versión azul y Y era la versión roja, ¿no? Y siempre Alpha, Sapphire era pues azul y Rubi era rojo, ¿no? Y así. Aquí también, ¿no? O sea, el escarlata es un poco rojito y el Violeta sí. Pero Violeta ya es más morado, ¿no? Es más morado. Es otro color, güey. Y los lobos, perdón, están horrorosos, ¿no? Sí, sí, sí. Horrorosos. Los japoneses están chidos. Es lo mismo nada más que en Katakana, güey. O sea, lo mismo. Este strokesote amarillo. A mí no me gustó absolutamente nada de los colores. Pero bueno, a ver, ¿qué sabemos del juego, amigos? O sea, no sé si quieran comenzar por los starters o por todo el tema de la región y de que, al parecer, ¿qué va a ser? ¿Algo como Legends? ¿O por dónde va a ir? Sí, pues, este... O sea, se anunciaron los nombres de los starters. A ver. Un tema de aquí los tengo. Son padrísimos. Esprigatito. Esprigatito. Este gato que va a ser el starter de fuego. No, de plata. Ah, de hierba. Sí, perdón. Luego tenemos a Fuecoco. Uf, Fuecoco, güey. Fuecoco. Como este cocodrilo, ¿no? Cocodrilo manzano, güey. Ajá. Está... Y con cara de baboso que no... Con una cara de baboso que no puede con ella, güey. Está increíble, güey. Pinchico Codrilo. Sí. Ese sí es el de fuego. Ajá. Mi favorito. El pato también está ahí. El pato, güey. ¿Cómo se llama? Eran... Quaxley. Quaxley. Que es el de agua. Es el de agua, exactamente. Yo creo que me voy a ir otra vez a agua, güey. Normalmente voy a agua. Igual, siempre voy a agua. Es que cocodrilo manzano está chingón. Sí. Ajá. Y, pues, estos van a ser juegos que van a seguir principalmente con... Bueno, se ve claramente la inspiración de Pokémon in Stars. En el hecho de que, como lo me hicieron en su comunicado, en el sitio. Es un juego de mundo abierto. Así lo dice el comunicado. Así lo dice. Ahí se dice Open World. No sabemos bien. ¿A qué se refiere exactamente, pues? Pero en el comunicado se refieren al juego como Open World Game. O sea, juego de mundo abierto. Entonces, yo creo que lo que van a hacer es que te van a presentar estas áreas sumamente abiertas que te van a dar acceso a muchas zonas. Pero aún así vas a tener que seguir un camino lineal. Sí, o sea, eso no le quita. Lo que me sorprende al Open World Game es, ¿ya nada más van a ser Wild Areas? O sea, ves que... Sordy Shield era una mezcla, ¿no? Y era esta estructura de los Pokémon normales RPG, que son en realidad pasillos a pesar de que esto hacen exteriores. Y las Wild Areas, que eran unas zonas aparte. Y acá creo que más bien se van a deshacer de estas partes del Pokémon tradicional. Más bien va a ser como puro... Justo como Legends. Es que yo me imagino que va a ser como Legends, nada más que, pues, súper enfocada en combate. ¿Por zonas, no? Y con más ciudades, ¿no? Y más pueblitos que visitar y todo eso. Yo también quería creer porque a mí no me gustaron para nada las Wild Areas de Sordy Shield. A mí tampoco, güey. Para nada. O sea, ya había como más o menos la libertad de encontrar Pokémon andando en... No eran como necesarias, ¿sabes? Era como... Ajá, no eran necesarias. Sí. Yo quiero creer que... Bueno, al menos van a tomar un poco más de lo que vemos en Legends. Y van a ser más abiertas. Es que vas a tener Pokémon caminando donde quieras. Puedes lanzar la Pokébola y quedan adentro. Como Legends. Como Legends, exactamente. Yo creo que va a ser... Sí va a ser como una mezcla entre los dos conceptos. Sí. Y además, pues ambientada en España. Pues parece. De la... Como bien random, ¿no? Así como este... Ya saldría a la tercera ciudad europea. Ajá. Creo que ya no debieron de haber sido Europa otra vez, ¿no? Ya tuvimos Francia, Inglaterra y ahora España. Este, creo que debieron de haber de Ucrania, ¿no? O sea, imagínate. Muy adorno. Que yo sigo con miedo del tema de Advance Wars, güey. Ah, no le va a pasar nada. O sea, ¿no? ¿Crees que ya para abrirle esté calmada la cosa? Sí. Igual, esperemos, güey. Porque otra vez, ¿no? Otra vez, otra vez el timing. Pero, pues sí, España se ve bien. Pero yo lo veo como... Como con no tanta personalidad, ¿sabes? Es que lo que vimos, para que veas, no sé. O sea, no por España. No quiero insultar. Porque los españoles, híjole, güey. Ya también lo hemos visto. Y si hay alguien, este... Como muy enojados y muy tóxicos. Son luego nuestros amigos allá de la madre patria. No los quiero insultar. No me refiero a lo que es... Porque si España simplemente al juego lo siento como... El juego, ajá. Como no tan diferenciado de cómo se veía en temas artísticos y en temas de ambiente Sword and Shield, ¿no? Es más, cuando lo revelaron yo pensé que iba a ser una expansión para Sword and Shield. Ajá. Lo veía muy similar. Sí. Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, ¿qué más sabemos además del juego? Pues que va a llegar en las finales de este año. ¡Hala! Que Zelda no sale este año, yo digo. Ya, ya con eso. Es que suena como que... O sea, ¿qué es finales de año? ¿Noviembre, güey? O diciembre. Noviembre. Podría ser diciembre, ¿no? No, güey. Un juego Pokémon, noviembre. Pues Smash salió en diciembre, hijo. O sea, sí llegan a tirar juegos importantes en diciembre. Pero, o sea, tú ves todos los lanzamientos de Pokémon y siempre es un noviembre. Pues sí, pero es que si no, ¿qué? O sea, Breath of the Wild, ¿cuándo es Breath of the Wild? Hasta marzo del próximo año yo lo veo. Yo también creo que Breath of the Wild es 2023, ¿sabes? Sí, no, porque si no hubiera salido Pokémon, sí hubiera salido. También, ¿qué reacciones habrá habido con Elden Ring, güey, por ejemplo? O sea, ¿qué... ¿Se habrá causado alguna situación al interior de Nintendo, güey, con Elden Ring? ¿Quién sabe, quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, brother, güey, sí. ¿Puede ser que sí, brother? Puede ser que sí, brother. ¿Quién sabe? Pero bueno, y así cerró, ¿no? El evento, justo con esta confirmación. Tenemos otro Pokémon este año, amigos. Yo pensé que iba a haber otro Pokémon, pero iba a haber un spin-off chiquito, güey, no nueva generación. Ajá, yo voy a esperar un spin-off. Yo esperaba DLC así grande. Que yo creo que con esta generación ya llegamos a los mil Pokémon, ¿no? El Pokédex ya llegaría a mil. Andamos en 900 y something. Andamos en 900. Ándale. Tú sí, ya, ¿no? Que lleguen otros. Sí, sí. ¿Cintos, incómodos a doscientos Pokémons? No, no, tampoco. No meten tantos ya. Como de ochenta, algo así. No, Sody Shields sí fueron ciento y pico, ¿no, güey? Según yo no. Fueron como no. A ver, sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a llegar al Pokémon 1000 y seguramente va a haber algún evento por el Pokémon 1000. Pero bueno. Pokémon 1000, nada, sí. Super X, ¿no? Un fantasma. El bote de basura. Un bote de basura. ¿Cuál es el propio Pokémon? ¿El llavero, güey? ¿O el candelabro está horrible? Hay uno que es literal una bolsa de basura, ¿no? Hay uno que es una bolsa de basura. Pero tú estás bien chido. ¿Garbador? No, no, no. ¿Chandelier? No. No, hay unos que sí dices, no, mamen, que eso es un Pokémon, güey. ¿El bote de basura? ¿Quién va a traer un bote de basura en su team? Pero bueno, ahí está, amigos. Vámonos un cortecito rapidísimo para terminar de platicar de noticias, porque falta hablar un poquito de Konami, como les decíamos, y de los juegos de Game Pass. Les contamos que llega a Game Pass. Y bueno, continuando con las noticias, amigos, como les decíamos, si usted tiene esperanza de un nuevo Silent Hill, pues le recomendamos que esa esperanza tal vez ya mejor la deje de lado. No le trae nada bien a su salud, porque ¿qué pasó, se va a saber? No, Konami, como que no, no, no esperamos nada de él y aún así nos decepciona. Concepciona, sí. Está muy, pero muy cabrón la situación de Konami. A ver, ¿qué pasó con Silent Hill en específico, no? Porque Castlevania todavía, pues como que... LNFT es. Ajá, no, y de vez en cuando dicen, ah, pues ahí les va una colección de los de Game Boy Advance, ¿no? O ahí les va Castlevania Requiem físico con Limited Raw, ¿no? O la Anniversary Collection, ok. Castlevania medio lo voltean a ver de vez en cuando. Pero Silent Hill no podría valerles más. Madre, a ver, ¿qué pasó, se va? Sí, pues este... Hace unos días se reveló que el oficial de Silent Hill, que es SilentHill.com. Exactamente. Ya no está en manos de Konami. Se los olvidó. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó, qué pasó? Pues se los olvidó así de plano, este, renovar. Se los olvidó, güey, renovar el dominio. Y un fan se dio cuenta y vio la oportunidad. Y compró el dominio. Compró el dominio de SilentHill.com. Sebas cualquiera entró a GoDaddy.com, güey, y compró SilentHill.com. Eso, pues... Me imagino que... O sea, hubo el tiempo suficiente para que alguien se diera cuenta que esa madre estaba disponible y para que la comprara. Yo me imagino que Konami alguien despertó y dijo, madres, güey, se nos olvidó renovar el... Entonces, ya un mes tarde, digo. Y hasta la fecha. ¿Y ya lo recuperaron? ¿O cómo? ¿En qué situación estamos? O sea, ¿qué pasa si entras ahorita SilentHill.com? Si entras ahorita, sigue siendo... Sigue, sí. O sea, ¿qué puso ahí? ¿Un tuit o no sé qué puso el güey? Ajá, puso un tuit de Masajiro Ito, que es el diseñador de Silent Hill, que el tuit, como dice, así literal, desearía no haber creado a... Bueno, diseñado más bien a Pyramid Head. Porque surgió la controversia de que... Había sido usado por parte de Konami para cosas que él no estaba de acuerdo. ¿Ese tipo de cosas? Todo mal, güey. Todo mal, o sea, Konami... O sea, ya. Ya, no puedo... Ya. Por ejemplo, hasta la fecha no lo han recuperado, ¿no? Hasta la fecha que estamos grabando esto, sigue siendo en las manos del chavo. Sí, sí, si tú entras a SilentHill.com aparece eso. Ajá, una cosa es que digas, va, no quiero hacer nada con la serie, pero sigue mi propiedad, sigo control. Sigue el control de la marca, güey. Sigue el control. O sea, porque para lo que no... Saco mis patinetas. Ahorita podría ser un sitio porno, lo podrían convertir en un sitio porno, güey, ¿sabes? O sea, básicamente, sí. Así. Por este porno de Pyramid Head, güey. No, y yo me imagino que ahora menos ganas, porque este DUD seguramente si Konami se acerca a querer recuperar el dominio, se los va a querer vender en un quintillón de dólares. Yo creo. Sí, yo prefiría. Van a hacer otro. O alepito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, amigos? Eso, es claro el mensaje, ¿no? Que se están enviando. Todos estos rumores que había, porque ven que hace unos días, ¿no? Se medio encendió un poquito el rumor de que iba a haber... ¿Cuál era el rumor? ¿Un remake o nuevo? Un remake del primero. Ajá. Que iba a haber remake del primero, que su puta madre, que no sé qué. O sea, no existe nada de eso. No hay ni intenciones de remake. Por ahí también se decía que un nuevo proyecto, ¿no? A través de un estudio externo, ¿no? Que iban a hacer un nuevo Silent Hill y todo eso. Inclusive se llegó a calentar, ¿no? La idea de que revivieran Silent Hills, ¿no? Que era el proyecto este de Kojima con Del Toro y todo eso. Nada de eso es verdad. Nada de eso existe. Para que ni siquiera quisieran renovar su dominio de internet, es porque la serie está más que muerta, más que enterrada, ¿no? No, bueno, toma dos, ¿no? Ahorita anuncian un nuevo Silent Hill, y resulta que sí había un nuevo Silent Hill. Poder una campaña publicitaria. Sí, exacto. Todo es parte de... Podría ser, güey, una de esas, ¿no? Pero al parecer, no creo. Yo creo que más bien va por ahí este asunto de que a Konami, como nos los ha demostrado en repetidas ocasiones, no tiene ningún tipo de interés por la franquicia, ¿no? Y al rato va a pasar lo mismo con Metal Gear, vas a ver. ¿No? O sea... Sí, probablemente ya descansen en paz todas esas IPs. Sí. Qué desgracia. Deberían de venderlas, ¿no? Repito, deberían de darle los derechos a alguien más para que se siguieran haciendo cosas como... O mínimo que hagan pachinkos, ¿no? Ya mínimo que sabemos que existen. Pachinkos. ¿Para qué quieres pachinkos? No, pues mínimo, ¿no? Aquí ni hay. Pero mínimo que digan, estamos haciendo algo con ellos. Pachinkos. Pero si era así, ¿no? Si hacían pachinkos. Creo que ahí de esa... Hicieron el de Castlevania y el de Metal Gear 3. Pero de Sainte, según yo no hicieron. No, pero nos vale madres los pachinkos. Yo, qué, güey. Pero bueno, ahí está. Ahí está esa curiosa noticia. Ya para cerrar, Rodo, Game Pass. Hay algunos highlights, ¿no? Ahí de los nuevos juegos que llegan al servicio de Xbox. Sí, es... Vámonos a revisar la lista de juegos. A ver. Entonces, a partir de hoy, está Far Changing Tides en nube, consola y PC. También está disponible en Microsoft Flight Simulator, únicamente en la nube. Es un nube que ya puedes jugar también en Xbox, Juan. Básicamente. A través de la nube. O sea, sí, sí. Si ustedes querían jugar Flight Sim en Xbox, pero no tenían un Series S o un Series X, ya lo pueden jugar a través de la nube, que la experiencia, en mi opinión, sigue siendo horrorosa. Pero ya lo pueden probar así, ¿no? O sea, por eso estaba Flight Sim, ¿no? Porque decíamos que Flight Sim siempre estuvo en Game Pass. Esta es la versión de nube de X-Cloud. Quince como jamás. Después tenemos Lightning Returns, Final Fantasy XIII para consolas y PC. Ese llega el 3 de marzo. Ese no está regresando, güey. Ya estaba, ¿no? No, ya es tu... ¿No es tu rato? No, era... Los otros. Yo era los 13. ¡Hala, güey! O sea, con eso ya tiene la trilogía completa de juego, ¿no? ¿Cuántos? De 13. A mí me gusta mucho, güey. El 1 y el 2 me gustan mucho. Pues nos seguimos con Kentucky Route Zero. Mube consola y PC el próximo 10 de marzo. Indie muy sonado. Que dicen que está increíble, yo no lo he jugado. Muy bueno. Creo que se lanzó como por partes, ¿no? Algo así. Sí, salió por partes, por episodios en total. Pero ya está completo, ¿no? Esta ya es la versión completa. Sí, ok. Después, Lawn Mowing Simulator. Trax Fox 1. Llega el 10 de marzo también. Y creo que definitivamente acá el highlight de estos juegos es Marvel's Guardians of the Galaxy. Sin duda. Llega a la nube, llega a consolas y llega a PC el 10 de marzo. Que por ahí en paralelo, pues, la semana pasada, ¿no? También salía a decir Square Enix que no había cumplido con sus expectativas de ventas, güey. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Y no sé aquí bien qué lectura darle a eso. Es decir, las expectativas tal vez estaban mucho más elevadas. O de plano, si no vendió el juego. O sea, ¿qué pasó, güey? Porque está curioso, ¿no? El de Avengers, que está horrible, vendió un chingo. Y el de Guardians of the Galaxy, que está increíble, no está vendiendo. Entonces, ¿qué habrá sido eso, güey? ¿Qué habrá pasado ahí? Le faltó marketing. Yo creo que sí afectó, ¿no? Lo de Avengers. O sea, creo que mucha gente se dejó llevar, tal vez. Puede ser. Porque como que Guardians of the Galaxy era el nuevo Avengers, ¿no? Ajá. Sin saber que en realidad era un juego de 50 años. Es que era un equipo de superhéroes también. O sea, sí se podía confundir fácilmente. Qué triste, güey. Porque qué gran juego es, güey, este Guardians of the Galaxy. Yo creo que sí tiene secuela, ¿no? O sea, incluso con estas declaraciones, yo me imagino que sí va a tener una escuela eventualmente. Es que en la parte de crítica, o sea, en la parte de percepción del público, que normalmente, que quienes estamos al pendiente de todo esto, le fue muy bien, ¿no? De ese lado no hay como nada que, como nada que este, pues, criticarle al juego. O sea, de eso han de estar muy contentos la gente de Square y de Marvel, de la recepción que tuvo el juego. Pero, pues, si no vende, ¿no? Pero bueno. Pues eso sí. ¿Y ya, verdad? No, y bueno, ya para cerrar, llega Young Souls, para igual nube, console y PC, el 10 de marzo. Y ahora sí ya, son todos. Ok. Bueno, ahí está Game Pass. Se viene a robustecer un poquito más el tema de la oferta, ¿no? De este servicio. ¿Que no salieron los que salen? ¿O esos ya son los que dijimos? Ah, sí, ok. Los que salen, a partir del 15 de marzo, ya no va a ser disponible ni el automata. Ah, salen ir automata. Salen ir automata, ¿no? En nube, console y PC. Fox, en nube, console y PC. Torchlight 3, en nube, console y PC. Y TheSorch 2, que es de como Soul Like. Ajá. En nube, console y PC. Esos son los cuatro juegos que se van a partir. Ah, pues, ya hay un par de bajas ahí, este, medio sensibles, ¿no? En Game Pass. Pero bueno. Ahí está, amigos, se va a saber. Twitter, ¿no? No hay nada ahí importante que se nos esté pasando. Lo de Crunchyroll, ¿cómo estuvo lo de Crunchyroll, eh? Ah, ya ves que en agosto del año pasado se anunció que Sony había comprado Crunchyroll. Ajá. Él se preocupó por cosas de Monopoly, porque ellos ya tienen Pony Nation, un tipo de cosas. Sí. Y durante varios meses, pues, no pasó nada. Las cosas siguieron igual. Y ya hoy en la mañana, hoy primero de marzo, en la mañana revelaron que todo el contenido de Pony Nation ya está disponible en Crunchyroll. Todas las películas, todos los animes. Todo. Hay casos en donde se repiten cosas, por ejemplo, Magic Hero Academia está en las dos, pero Pony Nation tiene un doblaje, este, el doblaje en español solo está en Pony Nation. Entonces, ese ya va a llegar a, este, a Crunchyroll. Ajá. Es muy importante mencionar que todos los animes nuevos que van a llegar en la temporada de primavera, verano y todos los que siguen, son disponibles en Pony Nation, más exclusivos de Crunchyroll. Lo único que sí va a llegar a Pony Nation son unas series que ya están en marcha. Digo, sacan una nueva temporada de Magic Hero Academia, sí va a llegar a Pony Nation, pero el anime de Chainsaw Man, que es nuevo, no va a llegar a Pony Nation. Ok. Entonces, ahora, ¿cuál sería la diferencia entre ver algo en Pony Nation y Crunchyroll? O sea, es lo mismo. ¿Sería lo mismo? Es que Crunchyroll, digo, Crunchyroll va a tener todas las nuevas series que van a llegar en el futuro. O sea, si tú quieres ver, digo, Chainsaw Man, ¿no? Que es la nueva producción de MAPA, solo va a estar disponible en Crunchyroll. Pero si tú no quieres ver nada de eso, si tú dices, ah, me quedo con mi Hero Academia, ¿no? Que ya va a ser nueva temporada, supongo que este año, eso sí la puedes ver en Pony Nation. Pero si va a llegar a Crunchyroll, entonces, ¿cuál es el punto de verlo en Pony Nation? Tan como ninguno. Para la gente que no quiera cambiarse. Ah, pero no va a desaparecer Pony Nation. Ajá, no va a desaparecer. O sea, no es como que Crunchyroll lo vaya a absorber. Ajá, por el momento no han dicho que va a desaparecer. Sí, ¿por qué no hacen un servicio y ya, güey? Ajá, es que yo pensé que iba a hacer eso, ¿no? O sea, que Pony Nation ya iba a desaparecer y que todo se iba a opcionar en Crunchyroll. Pues, es que todos... Yo también entendí eso. Pero Pony Nation va a tener como su islita para la gente que no se quiere ir. Porque en Crunchyroll va a estar Crunchyroll, VRB, que es un servicio de streaming similar a de anime, Pony Nation y Wakandia, que igual es otro servicio de anime, subsidiary de MAPA. Qué complicado, güey. Sí. O sea, ¿por qué no dicen ya un servicio y ya, güey, no? O sea, y se acabó, güey. ¿No? ¿Para qué tanto pedo? Pero bueno, ahí está ese asunto. Pero bueno, hay algunas de las noticias más importantes, amigos, de los últimos días. Vámonos a platicar de qué hemos estado jugando esta semana. Toca hablar de Gran Turismo 7. Regresamos. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Y ya estamos de regreso aquí en Atomix Podcast 351 para hablar un poquito de lo que hemos estado jugando esta semana. Por ahí ya no nos dio tiempo. Ya se va para la próxima semana el tema de Triangle Strategy, que Sebas ya lleva un ratote jugando ya ahora sí el juego completo. Esta semana van a poder disfrutar de reseña y de videíto de este juego que yo ya me muero también por jugar. Creo que es de lo que más hemos estado esperando. Bueno, de lo que más yo estaba esperando este año, que sale también. Ya sale el viernes, ¿Va, Sebas también? Exactamente, el 4 de marzo y hasta ahí. Y el asunto de Babylon's Fall, ¿no? Que ya vamos a empezar a jugar. Sí, ya. Justamente ahorita se está descargando el juego. Entonces sí, ya vamos a darle a Babylon's Fall. Yo tengo, a ver si lo jugamos, porque tenemos un código extra, a ver si lo juego ahí contigo, Roda, a ver si lo avanza un poquito. Que no me dan ganas de dejar el Den Ring, ¿eh? Para serte sincero, por jugar Babylon's. Pero pues es un juego de Platinum Games que... Es que el tema de juego como servicio, creo que ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Y es Square Enix, ¿eh? Está publicando Square Enix. Sí, Square como que no termina por pegarle a los Destinies. Pero bueno, Gran Turismo 7, amigos, desde hace ya también varios días, yo he estado jugando Gran Turismo 7. Está increíblemente bien logrado Gran Turismo 7. Creo que es la entrega que habíamos estado esperando por prácticamente 10 años, desde el 6, ¿no? Recordemos que Gran Turismo Sport fue este experimento, podríamos llamarlo así, de Polyphony Digital y de Yamauchi, no tanto lanzar un nuevo Gran Turismo, sino tomar lo que ya se tenía y crear esta categoría de automovilismo, ¿no? Y creo que, pues, más o menos por ahí va la cosa, que es este deporte virtual, ¿no? Tal cual, por ahí va Gran Turismo Sport, que para quienes no nos interesa el tema de la competitividad, cuando llegó Gran Turismo Sport y lo pusimos en nuestros Play 4s y vimos que traía el multiplayer y ya, güey, y carreritas multiplayer y ya, y era así de, güey, ¿qué pedo? Y, o sea, las licencias, lo de coleccionar autos, todo eso, ¿dónde está, güey? Y todo eso, ¿no? Y, pues, es que lo que sucedió es que Gran Turismo Sport era eso, era un modo competitivo completamente concentrado al multiplayer online, ¿no? Entonces, eso causó que muchos nos decepcionáramos. Y ahora, precisamente en este 2022, justo para celebrar los 25 años de esta súper icónica saga, ¿no? Que nace en el 97, ahí en el primer PlayStation, que, pues, a lo largo de todas sus entregas, es como que todo el mundo, te gusten o no los coches, como que has pasado por un Gran Turismo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera te ha tocado jugar un Gran Turismo. Entonces, y creo que siempre se convirtió en este gran ícono de los juegos de racing en consola, ¿no? En específico, sobre todo para los más clavados. Y Gran Turismo 7, al ya llevar el 7 en su nombre, ya es lo que habíamos estado esperando. Ya es un juego con un montón de contenido, ¿no? Con un montón de cosas por hacer dentro y fuera de la pista, porque el juego también está muy concentrado en esta cultura del pedo automotriz, ¿no? Del amor por los autos, ¿no? Al punto de lo complejo que está todo el tema del modo foto, ¿no? De los escapes y todo eso, lo del coleccionismo, lo de los museos, ¿no? Entonces, puedes pasar de veras muchas, muchas, pero muchas horas fuera de estar corriendo. Y estar corriendo, pues, trae su modo de campaña como bien, bien sólido. Trae misiones, trae las licencias, están de regreso, ¿no? Finalmente están de regreso. Las misiones están padrísimas porque son más bien estas como licencias, como pruebas de licencia, nada más que ya aplicado a la pista. O sea, las licencias es esta academia de manejo en donde aprendes maniobras y técnicas de conducción y todo eso. Las misiones son estos pedos nuevos en donde el juego se pone hasta un poquito más juguetón. O sea, hay pruebas en donde tienes que, por ejemplo, dar la vuelta más rápida que puedas con el tanque prácticamente vacío, ¿no? O derribar una serie de conos o rebasar como a cierto número de coches en solo una curva. Está increíble. ¿Qué es la parte más increíble y más brillante del juego? Sus controles y el uso del DualSense. No se me ocurre un juego que use el DualSense de manera más sofisticada y que esté más integrada al gameplay como lo es Gran Turismo 7. ¿Es un perfil ya sub-superamblano? ¿Ven que Returnal lo hacía excelentemente bien? ¿Ven que Ratchet & Clank lo hacía excelentemente bien? Por ejemplo, en Horizon Forbidden West, que es más bien un gimmick, nada más. Acá... No tenía importancia. No, no... Y en el video que van a poder ver esta misma semana también, como que me faltan palabras un poquito para expresar lo que se logró. Voy a intentar ser lo más claro posible, ¿no? Tú además de ir sintiendo, por ejemplo, perfectamente cómo va entrando el cambio de velocidad en la transmisión, ese cliqueo, ¿no? Quienes manejan estándar sabrán de qué hablo. Ese click, ¿no? Ese feeling mecánico de metal con metal, ¿no? Moviéndose, se siente perfectamente en el DualSense. Y además, el DualSense lo que sucede es que cumple su cometido de ser otra vía de comunicación entre el juego y el jugador. ¿A qué me refiero con esto? Tú, por ejemplo, cuando vas tomando una curva muy a alta velocidad, ¿no? Una curva parabólica a alta velocidad, empiezas a sentir perfectamente el comportamiento del coche. Empiezas a sentir del lado del DualSense en donde está generando más presión el coche. Y conforme te va ganando la curva, tal vez, y las fuerzas de gravedad van aumentando en tu coche, esa vibración como que va aumentando sustancialmente. Y es un nuevo cue. O sea, tú además de estar escuchando el rechinido de las llantas o viendo el propio coche, lo vas sintiendo en las manos, güey. Así como cuando vas manejando, vas sintiendo en las nalgas el cómo se llama el comportamiento del coche, ¿no? Por ahí en esta película, en Rush, ¿no? Nicky Lauda, el personaje de Nicky Lauda, dice, le preguntan, oye, ¿y tú de dónde sacas tu talento o algo así? Dice, no, pues es que tengo un gran culo, tengo un gran trasero. Porque dice que su trasero lo que hacía era que le comunicaba todo lo que le estaba sucediendo al coche y por eso era tan buen conductor. Hagan de cuenta que el DualSense se convierte en esa nueva vía de comunicación entre ti y el coche. Entonces, lo que logró en temas de controles, en tema de cómo se controlan los coches y cómo se sienten en Gran Turismo 7, nunca lo habíamos visto en un juego de carreras. Nunca, güey. Nunca habíamos tenido algo tan sofisticado en temas de controles. Y es un manazo en la mesa de polifón y digital de, así se hacen simuladores de carreras, de coches, de manejo. Y simuladores comerciales, ¿no? Porque tenemos cosas como muchísimo más sofisticadas que no van tanto por el lado comercial. Pero el tema del mainstream, de los simuladores de manejo en tema de mainstream, nadie en tema de controles, de mecánicas de juego, nadie ha logrado lo que logró, lo que está logrando Gran Turismo 7. Está fuera de este mundo, es un fuera de serie en ese aspecto el juego. Pero supongo que te refieres más a la vibración, ¿no? Del control. Y a cómo se controla el coche. O sea, es una mezcla de todo. Pero, ¿cómo son los triggers y todo eso? Ah, también los triggers, obviamente, también van cambiando la resistencia en tiempo real. Es decir, tú... Dependiendo de la... Cuando, por ejemplo, cuando bloqueas los frenos, se siente cómo entra el ABS y cómo te empieza... El ABS es este sistema que... Hagan de cuenta que tú cuando frenas de chingadazo en tu coche, si no tienes ABS, lo que sucede es que las pastillas se calientan tanto que se funden casi con el disco del freno y dejan de funcionar, ¿no? Pierdes, o sea, dejan de funcionar tus frenos. Lo que sucede es que el sistema de ABS, que ya la mayoría de los coches modernos traen, es que cuando tú frenas de chingadazo muy fuerte, cuando el freno siente que se está calentando, lo que hace es que la pastilla en automático se separa. Entonces, tú vas sintiendo en el gatillo, güey, cómo va el ABS entrando y cómo te va botando el freno. O sea, cómo va actuando el sistema, ¿no? O el acelerador también, cuando ya va a fondo el coche y vas en una curva o así, empieza a vibrar. O sea, los gatillos también van cambiando la tensión en tiempo real. Entonces, también el uso de los gatillos adaptables está muy, pero muy cabrón. Y en temas de accesibilidad, ¿qué tal está? Porque me imagino que este va a ser el primer, o podría ser más bien el primer gran turismo para muchos, ¿no? Me imagino, sí. Sí, al principio el juego, las citafases están muy bonitas y la música está, güey. Ven que la música en los gran turismos siempre ha sido muy importante. Aquí, en lugar de recibirte con reggaetón y coches brincando de aviones, aquí te reciben con un Porsche clásico y Mozart, güey, ¿no? Y Vivaldi y todo eso. O sea, y desde que arranca el juego, con estas fotografías viejitas de la historia del automovilismo y todo eso, te habla del corte que tiene el juego y la intención que tiene el juego, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntaste, Rado? Perdón. De la accesibilidad. Ah, la accesibilidad, sí. Es que el juego precisamente te recibe, diciéndote, con tres presets, ¿no? Te pone fácil, medio y difícil, ¿no? Y eso es justo qué tan asistido va a estar el manejo. Tal cual. Mi amplia recomendación es váyanse por expert. Desde el principio, aunque estén bien idiotas y estén bien mensos para manejar en simuladores, váyanse en expert. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve, en expert es cuando se ve todo este avance y todo este control tan sofisticado del que les platico. Cuando el juego está totalmente asistido y el coche se va frenando solo, va haciendo los cambios solos, va haciendo todo el coche solo, no se aprecia mucho de lo que les digo. Y es un juego completamente jugable. Hay que jugarlo como tal, o sea, es un juego que tienes que jugar así con las puntitas de los dedos, con mucho cuidado, ir frenando con cuidado, ir acelerando con cuidado. Este no es un arcade game, o sea, no es un juego de relajo como lo es Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 está padrísimo, se controla muy bien, pero es un juego de relajo en donde vas dando curvas a 150 kilómetros por hora. Aquí no pasa eso, aquí no puede, aquí no sucede eso, ¿no? Y ni les he hablado de cómo se siente cuando el pavimento está mojado, que cambia por completo las físicas del juego y también me impresiona cómo en el DualSense alcanzas a sentir cuando, por ejemplo, pisas un charco, se alcanza a sentir perfecto cómo el coche genera resistencia en esa parte o cómo tu rueda empieza a perder tracción justo en esa parte de cuando estás en seco que en mojado. O sea, es un juego muchísimo más sofisticado en todos esos temas de cualquier otra cosa que haya allá afuera, ¿no? Pero se puede jugar, ¿no? Con un chorro de asistencias para que no te dan ningún problema. En mi opinión, le matan por completo la intención a Gran Turismo, pero pues cada quien, mi consejo es, pues si van a jugar algo como Gran Turismo, comprometanse, ¿no? Comprometanse a atravesar una curva de aprendizaje y jueguen lo de las licencias. En las licencias, si pones atención y, porque tienes como instructores y todo eso, si pones atención a algo así, aprendes a cómo conducir dentro de una pista de carreras, ¿no? Aprendes qué es el oversteer, qué es el understeer, o sea, aprendes todo ese tipo de jerga automovilística para ser un mejor conductor en algo como Gran Turismo, ¿no? Entonces, es como Flight Sim, o sea, ¿no? Es como, digo, es muchísimo menos complejo conducir una, bueno, a ciertos niveles conducir un auto que volar un avión, pero es este pedo de que necesitas algo de compromiso para disfrutar mejor de la experiencia, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Compromiso que no te piden juegos arcade como los maravillosos que tuvimos justo el año pasado, ¿no? Hot Wheels, ¿no? Y el propio Forza Horizon, ahora que salió Grid Legends, ¿no? Que es un juego también completamente arcade. No te piden ese tipo de compromisos si son totalmente abordables. Acá sí, ¿no? Si es un juego que si quieres jugar chido y quieres disfrutar bien, necesitas hacer cierto compromiso, ¿no? Y respecto a la variedad de carros que hay, son más de 400. Más de 400 coches de todas. ¿Cada uno se siente único? Cabrón, 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 cabrón. Así, muy, muy fuerte. Y el detalle de cada uno de los coches, ahí le hice el video con mi hermano, que mi hermano sí es un loco de los coches y tira ahí un montón de datos y él mismo se sorprende por ciertos detalles que tiene el juego. Sí, sí está muy cabrón la personalidad que tiene de que empiezas manejando, ya sabes, tu pinche Honda Fit, ¿no? Compactito, a ya acabar manejando superdeportivos o coches de carreras, ¿no? Tal cual. Sí, se siente muy, pero muy cabrón la diferencia entre los coches. Entonces, trae lo del museo, lo del museo que básicamente es una enciclopedia de cada una de las marcas que están dentro del juego, ¿no? Que, repito, pues es un documento invaluable para quienes aman toda esta cultura del automovilismo. Oye, en el tema del aportado gráfico, el rendimiento, ¿qué tal va en PlayStation? ¿Tiene neblina o no? Sí tiene neblina, güey. Cuando llueve y se hacen nubes, pues hay neblina, güey. Entonces, este... Ah, eso es normal. No, güey, ya. Esto es injugable, injugable, güey. Injugable, güey. Oigan, que también hay paréntesis. El fin de semana vi este... Vi un ratito el de Enring en casa de un amigo que tiene una 1080, tiene una tarjeta muy sencilla en PC y... Híjole, amigos, creo que sostengo eso de que chillones son, güey. Que chillones son nuestros amigos de las compus que... Pues sí, o sea, sí tiene estos stutters cada 20, 25 minutos. Pero es de que... O sea, como que se atora tantito, güey, cada 20, 25 minutos y ya, güey. Y entiendo que, pues, si tienes una 3080, una 2080, no quieres que eso pase. Y entiendo que no es ideal ni no es óptimo. Pero así como... Está injugable. No, corre. No, no. No funciona. Increíble. No, no mamen, güey. No, no mamen. No entiendo a qué hora nos volvimos tan delicaditos, güey, con todo esto. ¿Cuándo pasó eso, Sebastián? ¿Cuándo sucedió? No tengo idea, pero sí. No éramos así, güey. Yo sí vi casos en donde la... O sea, sí era justificada la reacción negativa que tenía la gente. Sí era el caso de que no podías moverte, literal. O sea, que se congelaba por completo. Que se congelaba por completo. Pero era uno en 20 casos. Ajá. O sea... Yo lo vi un ratote el fin de semana y dije, güey, esto está perfectamente jugable. Sí está lejos de estar como totalmente óptimo e ideal. Eso lo entiendo perfecto. Pero así, injugable, güey. No, injugable no es... Es que ya no sé... Por eso te digo, ya no sé en qué momento pusimos estos estándares. Así de... Si no está perfecto, si no está... No sé, es de crisis, ¿no? Si no está limpio, no quiero nada. Desde que se creó el canal de Digital Foundry. Desde que no se creó el podcast. Desde que la de la Digital Foundry, güey. Que igual, también estaba viéndolo otra vez un streamer que veo de Flight Sim, de Flight Simming. ¿No? Y él evidentemente juega todo en compu. Decía, güey, no entiendo por qué tienen tanta obsesión por ver contadores de FPS. Porque él normalmente lo apaga porque no le ve el sentido, ¿no? No apagar. Dice, siempre que lo pago es tan chinga y jode que... ¿A cuántos cuadros está corriendo y a cuántos cuadros está corriendo? ¿Qué obsesión hay? Si no notan diferencia, amigos. Pues déjense de preocupar. ¿Para qué quieren estar viendo un contador que les diga cuánto FPS está corriendo el juego? O sea, qué obsesión, güey. A mí ya se me hace enfermiza esa obsesión, güey. A mí ya se me está... O sea, si tú ves el juego y no tienes pedo con cómo está corriendo y cómo está funcionando, ¿para qué quieres saber si está corriendo a 35 o a 55 o a 45 o a 60? O sea, ¿qué? O sea, porque las diferencias... Pero hay casos donde sí, ¿no? O sea, hay casos competitivos, pues sí. Sí, claro. En el tema de los... Pero ahí sí lo notan los jugadores. Los jugadores de esports no necesitan un contador de FPS. Saben cuando cayó de 120 a 60 cuadros. Lo ojo así. Sí, ellos sí saben. Un niño mento que no sabe nada, no nota eso, güey. No nota si está... La diferencia entre 45 y 60, ni lo notan, güey. Nada más lo notan porque tienen su pinche contador ahí de FPS, este... Diciéndoles qué está pasando. Hay una obsesión, creo yo, actualmente bien enfermiza con todo eso. Que creo yo... La conversación debería estar más bien del lado artístico del juego. Que tanta... A ver si se congela cada 40 minutos o no el juego y ya por eso es inculable. Mejor se quejen de que el guión de Martín es tan chido. ¿Cuál? Fíjense, el guión de Martín. ¿De Martín? De... De Martín. Ah, que... No hizo nada. Que no hizo nada. Por ahí Miyazaki dijo, ¿no? Así salió, ¿no? Que creo que se lo superimpusieron. O sea, le dijeron, vas a tener al gordito de Game of Thrones porque vende. Porque su nombre vende y Miyazaki ha dicho, ¿pa' qué quiero ese güey? Ya hago lo mismo y va a dar alto, dice, ¿no? Sí, güey. No sé si. Bueno, pero bueno. Ese fue el paréntesis. Del lado de Gran Turismo Sport, digo, de Gran Turismo 7, perdón. El juego va... Está raro. Está raro. El juego en los dos tiene dos modos de visualización. En los dos está 60 cuadros, pero uno es de prioridad de frame rate y otro es prioridad de ray tracing. ¿No? En el de prioridad de frame rate, sí está raro. En el de prioridad de frame rate lo que sucede es que sí le da prioridad por completo al frame rate. Baja las resoluciones de 4K dinámica y baja un poquito la calidad de imagen. En la que le da prioridad al ray tracing, ni siquiera tiene ray tracing cuando juegas. El juego nada más tiene ray tracing cuando está en el modo de foto y en las repeticiones. Y ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia, güey? Lo que sucede es que con el modo de ray tracing sube la resolución, sube la calidad de imagen y mantiene los 60 cuadros, solo que puede llegar a tener estas micro caídas que son inaceptables para la Master Race. Entonces, la Master Race, aléjense, güey. Está injugable, ¿eh? Gran Turismo 7 está injugable, güey. Entonces, sobre todo en este modo, no lo van a soportar, güey, porque cada como 4 horas se llegan a caer unos 2 o 3 cuadros. Entonces, ya es inaceptable, güey. Yo, de hecho, lo jugué así. Yo preferí darle como mayor calidad a la imagen. A mí no me interesa si cae a 55 cuadros 2 o 3 segundos, güey. No me interesa. Me es indiferente. Pero justo tiene estos modos de visualización bastante raras. En Play 4, sorprendentemente, fíjense, 1080, 60 cuadros. Digo, se sacrifica algo de la calidad de imagen, pero también se está ofreciendo como muy buena experiencia de ese lado. El juego se ve súper bien. No es todo lo exótico que es Forza Horizon, ¿no? Porque Forza Horizon 5 lo que sucedía es que era todo este pedo súper exótico, ¿no? Con estos biomas muy vistosos, ¿no? Estas junglas y estas montañas. Acá lo que sucede con Gran Turismo 7 es que le vale pito eso. O sea, Gran Turismo 7 lo que sucede es que todo es en circuitos y en calles reales, del mundo real, ¿no? Hay un montón de pistas súper legendarias de Fórmula 1, ¿no? De coleccionistas de autos. Por ahí mi hermano nos habla de una que sale en el juego que solo si eres súper clavado de coches vas a reconocer esa pista. O sea, se va por ese lado. Pero está muy bonito, ¿no? Como los atardeceres, cómo se hace de noche, cómo empieza a llover, ¿no? Y solo un sector de la pista se moja y otro no. Está muy bien gráficamente y técnicamente. El juego está súper bien. Repito, van a venir las comparaciones absurdas con Horizon 5. Horizon 5 es un juego mucho más vistoso, mucho más... Pues sí, que es más... Es más impactante, ¿no? Para cualquier persona que se lo ponga. Es como más fácil reconocer los logros ahí del lado técnico. Pero acá todo muy bien también de ese lado con Gran Turismo 7. Y si hay upgrade, ¿no? Gratuito de Play 4 a Play 5. Ya ni sé, güey. O hay que pagar. Está bien raro, ¿no? Todo ese tema. Niño, sí cuesta, ¿no? Porque en Horizon sí hubo, ¿no? O lo menos que tú compres la versión chida. Sí, en Horizon sí hubo, pero ya... Ya ni sé. Por ahí Jim Ryan dijo que se iban a tener, que algunos tenían que pagar 10 dólares. Ya ni sé. Es que según yo, es la versión del 25 aniversario la que te incluye el upgrade. Algo así, ¿no? La que trae como el Steelbox, ¿no? Y todo. Ajá, la que trae las dos. ¿La normal no? No. Creo que sí tienes que pagar los 10 dólares. Ajá. Bueno, no sé. Tengo una enorme queja. Una enorme queja. Que algo que no entiendo, que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué chingados el juego requiere de conexión constante a internet? ¿Por qué madres, si la gran parte de la experiencia está hecha para jugarse en solitario? Porque también trae su modo multiplayer y su modo sport, ¿no? Que es prácticamente Gran Turismo Sport dentro de Gran Turismo 7. Inclusive trae el modo split screen para multiplayer local, para jugar de dos. ¿Por qué madres requiere de conexión constante a internet? Ahora, ¿qué pasa si no tienes conexión a internet y corres Gran Turismo 7? Sí corre, pero entra como en un modo, en un demo mode. O sea, no tienes acceso a todos estos eventos de los que les platiqué, ni a tu colección de autos, nada. Es como un demo mode con dos, tres pistas y algunos coches. Y ya, el juego está chinga y jode todo el tiempo con mensajes de no estoy conectado a internet. ¿Por qué, güey? Creo que el director ha dicho por ahí... Estoy encabronadísimo con eso, güey. Era para que no hicieran trampa. Pero trampa de qué, güey, si estoy jugando solo. Trampa de... Eso dijo él. Trampa contra la computadora. Y eso dijo Yamauchi. O sea, ¿por qué, güey, esa decisión? Yo tengo esperanza de que se den cuenta de su estupidez y lo ratifiquen. Porque, además, todo está corriendo en el Play. Todo se baja en el Play. El juego son casi 100 GB también de descarga. O sea, no hay nada en la... O sea, corriendo en la nube, creo que nada está tu save file. Porque creo que el save file sí vive en internet. De ahí en fuera, pues, entiendo, ¿no? Que el multiplayer y lo de GT Sport no funcionen sin conexión a internet. Duh, obviamente. Pero el resto, ¿por qué madres me pide conexión a internet, güey? ¿Por qué chingados, güey? No entiendo. Esas decisiones que no entiendo. Y que me... La neta sí me molesta enormemente, güey, que se haya tomado esta determinación. Y no es porque no tenga siempre mi PlayStation 5 conectado a internet. Siempre lo tengo conectado a internet. El pedo es... Cuando no lo tengas conectado. Cuando... En algún futuro, güey, que ya no existan los servidores. También se muere Gran Turismo 7. Si ya no hay servidores. Es decir, qué raro. Y también me pasó algo rarísimo. Chequen esta mamada. Estaba jugando Gran Turismo 7 y me llegó mi Elden Ring. Dije, lo voy a meter para que se vaya instalando y se parche. Y empecé a hacer los experimentos estos de a ver qué pasa si desconecto el play totalmente de internet para ver qué pasaba con Gran Turismo. Y se estaba instalando precisamente Elden Ring. Desconecto el play por completo de internet. Y se deja de instalar Elden Ring. O sea, la parte, ves que te da una parte para poder iniciar a jugar y ya el resto del juego. Ese, el resto del juego, se deja de... Y yo, pues, qué chingas, tengo mi disco adentro. ¿Por qué te dejaste de instalar? No sé por qué el juego, como estaba viendo que yo estaba conectado a internet, dijo, ah, la instalación la hago descargando, no del disco. ¿Por qué hace...? ¿Por qué, güey? Digo... ¿Es posible? Es que eso pasó, Sebas. Lo desconecté de internet y dijo, no hay internet, ya no me puedo seguir instalando a pesar de que tengo el disco adentro. Y después dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pedo? ¿No viene el juego adentro del disco o qué? Entonces, borré lo que ya tenía instalado, metí otra vez el disco de Elden Ring y ya, sí, se instaló directo del disco y ya, sin internet. Entonces... Sí, ¿no? A lo mejor al principio como que se estaba jalando el juego de internet y ya después que me diste el disco, pues como ya no había internet. Pero ¿por qué si tengo el disco adentro, está bajando cosas de internet, güey? O sea, que baje el parche, ¿no? Eso, ok, güey. Pero la instalación completa del juego, ¿por qué lo está bajando de internet si tengo mi disco adentro, güey? No sé. Los misterios de la vida. Descubrí eso y me sacó mucho de onda. Pero bueno, si ustedes son fans de Gran Turismo y estaban esperando un Gran Turismo en toda la extensión de la palabra, Gran Turismo 7 los va a dejar más que contentos. Si les gustan los coches, les va a volar la mente en más de una ocasión. Ya disponemos nuestra reseña, amigos, ahí en atomics.bg y esta misma semana un amplio, muy amplio video en donde, pues ahí, repito, junto con mi hermano platicamos un montón del juego para que no se lo pierdan. Entonces, este, ¿qué época estamos viendo los juegos, güey? Y neta, ni para dónde hacerse, todo está saliendo increíble, güey. Está muy cabrón, pero bueno. Ahí está. Pero bueno, amigos, así vamos llegando al final de este bloque. Ya la próxima semana le estaremos platicando de Triangle Strategy, de Babylons y de... Había otro. Había otro. Igual, este, Boys of Cards, ¿sú, Sebas? O a ver si ya da... No creo. Si da tiempo, ¿no? O sea, ese y el de... Y Chocobo. También ya tenemos Chocobo, Rainson, allá a otro lado. O sea, neta... Nada más falta que envíen Stranger for Paradise. Híjole, güey. Ese también nos va a meter en un pedote, güey. Oye, viene Kirby, viene Ghostwire. No sé qué chingos vamos a hacer. Pero bueno, vámonos, amigos, a platicar un poquito de Batman. A ver qué tal, a ver si sí o sí no. Regresamos. Porque también tenemos algo de cinéfilo, charlamos un poco del séptimo arte. Y estamos de regreso aquí para el último bloque de Atomics Podcast 351 para platicar de The House of Gucci, que ya vi por fin, Sebas. Está bien padre, güey. ¿Cómo dicen? No, ¿cuál mala? ¿Quién dijo que estaba mala? Dicen que Ganova es racis. ¿Sí? Ah, no manches, a mí me gustó muchísimo. Está súper interesante. Y las actuaciones, sobre todo Lady Gaga y de Kylo Ren. Sí, todas las que están en Yalet Leto. Que se habla, ¡eh, Italia! Sí, un poquito, güey. Sí, un poquito. Está un poquito exagerado. Pero bueno, es que ese güey... Bueno, es que su personaje me diera así. Pero bueno, vean si pueden, The House of Gucci. Ya está ahí en la rente en Prime. Ah, va, va, para verla. No mal recuerdo. Está muy bonita la foto, fíjate. Y toda la ambientación. Esta Italia setentera y ochentera está muy padre. Pero bueno, lo que acá nos truje es que The Batman se estrena esta semana, este fin de semana, amigos. Sebas tuvo la oportunidad de ir a la función de prensa. Y digo, ya habían empezado a salir críticas, ¿no? Precisamente de la prensa internacional. Y pues resulta que... ¿Puro 10? Ajá. O sea, Gotti, ¿no? Ajá. Gotti. De Batman y el cine. Motti. 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 ¿Qué tal? A ver, Sebas, va a estar libre de spoilers, amigos. Todo esto que nos va a decir Sebas va a estar libre de spoilers. Solo son como primeras impresiones. Repito, igual la próxima semana ya hablaremos como más a profundidad, ya que la hayamos visto todos. Pero a ver, Sebas, ¿qué hizo Matt Reeves, pues, para que tenga a todos tan emocionados? Mira, Matt Reeves hizo la mejor película de superhéroes así en existencia hoy. Le gana a todas. A Logan, a Spider-Man, a la tele. Deja de hypear. O sea, esa es la mejor película de Batman, una de las mejores películas. A ver, te voy a detener tantito, Sebas, antes de que sigas hypeando. Número uno, si es una película de superhéroes porque ponían a Joker, ¿no? Siempre se habla, Joker, es que Joker es la mejor película de superhéroes. Ah, Joker está horrible, güey. No, no, no. Sebas, luego no se mide, güey, con sus opiniones. No, 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 no. No, las cosas como son, güey. O sea, no es una mala película de Joker. No, no, no. Ya me estoneó, me, me, me... Digo, no se mide este señor. Pero bueno, fuera de la muy desviada opinión de Sebastián, normalmente se dice, como que Joker es la mejor película de superhéroes. Y de todo eso, pero a mí no se me hace una película del género, güey, ¿no? Se me hace... Un character story, ¿no? O sea, sí está basado en un personaje cómic, pues, pero como que nada que ver con lo que consideramos, ¿no? Cines superhéroes. Por eso te iba a preguntar, después de que me estonearas, ¿De Batman es dentro de ese género, Sebas? O sea, dentro de lo que conocemos como peli de superhéroes. Sí, sí, es un género de superhéroes como tal. O sea, aquí se nos presenta un Batman más metódico, más detective, mucho de lo que vimos en cómics, como The Long Halloween. ¿De Lung es Halloween, no? O The Long es Halloween, Hosh, La Corte de U. ¡Uf, Hosh! Este tipo de cosas está inspirada en este Batman. No es tanto... O sea, sí hay muchas escenas de acción, sí es mucho de golpe y los combates, y una gran coreografía, y grandes secciones emocionantes. Ajá. Lo que más llama la atención es ver este Batman más metódico, en que ve, digamos, está caminando en una escena del crimen, y de repente como una mancha de sangre, y voltea, y dice, ¡Ah, esa mancha de sangre viene de por acá! Y va construyendo la escena del crimen, y de repente, ¡Ah, ya resolví el problema! ¡Ya resolví ese artículo! Y es como, ¡Ah, mira! O sea, es un Batman que... ¡Ah, mira! La última vez que vimos un Batman sí fue cuando, en The Dark Knight, reconstruye como la bala. Sí. Sí, 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 sí. Nunca realmente fueron detectives. Nunca, nunca fue. Más bien en los juegos, ¿no? En Arkham sí eras detective. Sí, sí, sí. Pero en el cine creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que Batman es el mejor detective del mundo. Batman es un científico. Vemos eso reflejado, ¿no? Y como dice, la última vez que lo vimos, fue en The Dark Knight Rises, cuando reconstruye esta escena con el ladrillo. Pero, pues, fuera de eso, creo que no hemos tenido como este drama detectivesco, ¿no? En el cine. Y en los cómics sí es una parte muy importante. Sí, una parte importante. Entonces, creo que es la mayor ventaja que tiene. Hay una... Tiene un pedazo de tecnología que tú dices, ¡Ah, la verga! O sea, está muy interesante lo que hace con ese pedazo de tecnología. No spoilees. Ajá, no me dice. Pero es un concepto muy interesante que nunca habíamos visto en una película de este tipo, ¿no? O sea, Robert Patton, güey. Toda la gente que decía, no, este... Están imbéciles, güey. Ni saben nada. Están súper mal. O sea, desde el principio yo dije, güey, nada más porque lo vieron de vampiro romántico, ya, es una mierda. ¿Y cómo va a ser verdad? No, ya llevaba un chingo de películas bien interesantes después de eso, güey. O sea, eran unas críticas, pero al parecer lo hace espectacularmente bien. Aquí lo hace espectacular. O sea, incluso su propia versión. O sea, no estamos viendo una imitación de... De Christian Bale o Ben Affleck. Sí. Nada, esa es su propia versión. O sea, si imitaba a Ben Affleck, tú sí decías, mami, es de Mami. Súper mal. Todavía Christian Bale como que... Pero, güey. Ajá. Ah, ok, a ver, ajá. Es una versión completamente original. ¿De Batman está mejor que de Dark Knight? Sí. Pero tú vas a decir, no, de Dark Knight es una mierda. No, va a dar algo así, güey. No, no, no. Está muy chido, pero en mi opinión está mucho mejor. El villano, que en este caso es el acertijo, como ya sabemos, siento que sí es un... ¿Quién es a Ridley? O el deino, ¿no? Se llama. Jim Carrey, ¿no? ¿Cómo? No, Jim Carrey. Ah, no, esa fue la de... Jim Carrey está de regreso, güey. También... Spoilers, al final sale... Qué horrible esa época de Batman. Tu faces. De George Clooney y de... este... Val Kilmer, ¿no? No, no, no. Tiempos oscuros para Batman. Sí, 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 sí. Sí, le fue muy mala. Ajá, pero, o sea, ese Ridley fue increíble. O sea, simplemente... Increíble. Lo que hace el actor con este papel, porque si sientes que es este maniático que está tentando a Batman por caso. ¿Cuál es el tono de la peli, Sebas? Es como... Yo... Yo te voy a hablar de mi percepción de que vi un tráiler y ya, y pues he visto pósters y algunas imágenes en internet. Yo le veo como tono de esta... de Batman Begins, de Christopher Nolan, que es todo este... todo este Gotham súper puerco y corruptísimo y oscuro, güey. como que siento que tiene ese tono de esa parte en específico de la trilogía de Nolan. No sé, a ver... Sí, como lo mencionas, es una ciudad gótica súper política, súper política. El tema del gobernador, del comisionado, de relación con todos los instrumentos criminales de la ciudad gótica está muy bien manejado, es parte fundamental de la historia. Esta historia se desarrolla ya dos años con Batman siendo Batman. Ya tiene dos años siendo Batman. Qué bueno que no fue historia de origen. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad, bueno... Cuidado, cuidado, cuidado. La próxima semana, la próxima semana. Que dura tres horas, por cierto, la película. Dura tres horas y la verdad no se siente. Ajá. Ok. Solo un momento dije, ah, ya va a acabar. Y de repente, ah, no, media hora. Ah, no, falta todavía una hora. Ajá, yo, ah, mira. Y ese tiempo extra no fue nada pesado. Fue muy bueno. Ajá. A mí me gustaría que no hicieran una segunda parte porque ya confirmaron. Ya la confirmaron. Yo creo que va a ser trilogía, hijo. Me gustaría que no. O sea, la película fue tan buena que me gustaría. Y ahí quedó. Pero si Matt Reeves quiere hacer una segunda película y le salió también la primera, pues, güey, que haga lo que quiera, ¿no? Y además... La próxima semana, la próxima semana. El universo de Batman es tan expandible que hay muchas direcciones que pueden tomar, ¿no? ¿Qué tal está este Gatúbela? Este... Soy Karavitz. Fantástico. Guapísima. Guapísima. E igual hace su propia versión de Gatúbela, ¿no? Esa está la versión que vimos en Dark Knight o en Batman. Ajá. Ayú, ¿no? Es completamente original y la relación que tiene con Batman está... Está muy bien. Es más apegada a lo que vimos con los cómics. Ajá. O sea, yo sinceramente no puedo pensar en nada malo de la película. Ok. La cámara fantástica. La foto se ve espectacular. Güey, el score... Ajá. Uno puede decir que hayan creado algo tan genial para la película. Ya. Y es algo que va usando escaladamente, que siempre se usan los números correctos. La música que se usa en la sección es su... A ver, en la harina pura. Ahí tienen un like. Chingada madre. Ya me he ido por ver. Y que le queda... Esto ahorita en un ratito voy a ver qué onda con los boletos para ver este... Cuando... No, no, no. O sea... ¿Están IMAX? Sí, están IMAX. Y se ve usted maravilla, güey. O sea... O te pusieron en 4DX otra vez. O en 4DX, lo paro. Qué asco, güey. O sea, Batman ya es mi película favorita este año. Sí. Me imagino. O sea, yo no puedo tentar nada que haga Marvel que le vaya a competir, la verdad. Aunque son cosas... Es que a ver, sí, a ver. Son cosas diferentes, sí. Cosas diferentes. Creo que aquí se está intentando hacer cine, ¿no? Aquí no es un parque de diversiones. ¿Eso sí le va a gustar a Scorsese? A eso sí le va a gustar a Scorsese. Yo creo que sí. Muy bien. Pues nos morimos por ver de Batman. Creo que... Yo creo que sí la voy a ver de nuevo. Sí, me imagino. Yo te repito a ver qué día voy, pero sí quiero ir a ver este fin de semana, sí, es definitivamente... Como que desde el primer teaser, desde el primer concepto que vimos, este Batman como desquiciado y todo ese dije, güey, ¿dónde pinches firmo, güey? ¿No? Es más, aunque hubiera estado culera, creo que igual le íbamos a ir a ver. Yo tenía mis dudas, la verdad. ¿Por qué? Pues claro. Los retrasos y todo. Y era un nuevo... El trabajo de Matt Reeves. Y era una aproximación totalmente nueva a Batman, ¿no? O sea, no era Christopher Nolan regresando a ese bat. Sí, como mencionaron, o sea, no hemos visto un Batman detectivo en el cine, entonces no sabemos cómo iba a funcionar ese tipo de perspectiva. Bien pudo ser horrible decir como, ah, ya he resolvido el problema y no te voy a explicar por qué lo resolví. Y DC, pues ya vimos que también todo puede pasar con DC, ¿no? Al momento de hacer cine. Todo, digo, acá qué bueno que cuidaron tan bien a Batman, después de la, en mi opinión, lo que fue Batman v Superman. Madre, güey. Qué bueno que acá sí lo cuidaron y le dieron el lugar a Batman, en mi opinión, el Superman más importante de todos los tiempos, en mi opinión, ¿no? Ahí junto con Spider-Man, creo que lo pondría. Pero creo que Batman es realeza, ¿no? Es de lo, es de lo, es de lo importante, creo yo, y que normalmente le va muy bien en juegos, en pelis, en cómics, normalmente Batman cumple, ¿no? Creo, pero bueno. Y este, no sé, no creo que sea spoiler, pero la gente que quiera ver una cena post-creditos, no la espere. No, es una post-creditos, ya después de tres horas querían más todavía. Ajá, nada, o sea, a lo mucho pasa el signo de interrogación y dice adiós, fue chido, y ya. Esperar más por un adiós. Bueno, ahí está amigos, un poquito de nuestras primeras reacciones de Batman, seguramente repito, la próxima semana estaremos platicando de la peli. ¿Sí va a robo el fin de semana? Sí, yo sí la voy a ver, tal vez no de estreno, porque no sé si alcance boletos, pero este fin sí voy. Yo había visto que la preventa nadie estaba, o sea, que no había boletos. Pero Spider-Man, ni, 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 Ah, güey, vio a un chodo vestido de guastón y de Joker. Claro, los hackers, no, y nada, sí, claro. Qué pedo, ¿por qué va a nacer el cine? Y además a función de prensa, ¿no, man? Sí, a función de prensa. Ahí está, digo, ¿te pones una playa de Batman? Va. Va. Pero ya cosplay, no mames. Ahí está amigos, así vamos llegando al final de Atomics Podcast 351. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Gracias Sebas. Gracias Rodo, gracias Sefa. Ya la hace un semana para discutir muy bien ya, no solo de Triangle, sino también de Batman, ya con spoilers. Sí, yo creo que ya la próxima semana ya soltamos spoilers para quienes ya la vieron, ¿no? Evidentemente. Gracias Rodo. No, gracias a ustedes. Sí, ya la próxima semana, pues Batman, Babylon, Strangles, qué emoción saber que no voy a salir decepcionado como en Matrix, güey, ¿sabes? O sea, ya eso me tranquiliza tanto, güey. Te va a gustar, ya. O sea, estoy seguro que me va a gustar, güey, ya estoy seguro. Me quiero hypear lo menos posible para que me guste todavía más, pero, híjole, después de lo que fue, es que Matrix fue, 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 fue oscuro, güey, ¿no? Fue, acabó la película y era un ambiente fúnebre, güey, en la sala de cine, ¿no? Muy cabrón. Acá todos, acá todos emocionados. Acá aplausos. La escena de aquí, la escena de acá. Tocar chichi, güey, me encantó que no hubo gente gritando, o sea, si hubo momentos en las que tú hubieras dicho, ah, la gente gritó, pero aquí nadie gritó en el cine. Ok. Son muchos. Ahí está. Síganos en arroba Atomics, amigos, en todos lados, chequen todo el demás contenido que tenemos, tanto aquí en YouTube como en Atomics.vg. Vamos a tener la reseña ahí de The Batman, vamos a tener, ya pueden checar la reseña escrita de, de Gran Turismo 7, la de ya casi también la de esta misma semana, la de Triangle Strategy. Mucho, mucho contenido, disfrútenlo y nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Bye.